¡Hola, Polinesios! Yo soy Lesslie y hoy les voy a enseñar a hacer una rica piña colada casera. Mira, les voy a contar una cosa, yo la otra vez estaba en el super y estaban dando como muestras de piñas coladas y dije ¡ay, a ver! y me acerqué al estar donde estaban regalando unas muestras de piña colada y no me gustó mucho porque dije, esto es de ese puro colorante y puro sabor artificial, así que después yo hice la receta en mi casa pero con puras cosas naturales, piña natural, coco natural, hasta la leche. Esta leche de almendras me gusta mucho porque es dulce y aparte es mucho mejor que la leche entera y por eso yo quiero compartirles esta deliciosa creación de piña colada que yo inventé. Para esta receta necesitarás una naranja, un plátano, 50 gr de piña o 2 rebanadas de piña, 30 gr de coco natural y una taza de leche de almendras. Después exprimirás tu naranja en la licuadora y agregarás todos tus demás ingredientes a la licuadora. Y si quieres que tu bebida esté muy fría, agregale unos cuantos hielos. Ahora sí es momento de licuar todos nuestros ingredientes. Ahora te daré una idea de cómo servirlo, a mí me gusta mucho esta manera pero tú puedes hacerlo como más te guste. Primero serviré en un vaso mi piña colada con hielo y después le agregaré jarabe de piña. Esto lo puedes conseguir en una tienda de materias primas. Y para finalizar decoraré con trocitos de piña. Esta bebida me encanta disfrutarla después de comer porque es como si fuera mi postre. Ya saben que a mí me encanta recibir todas sus fotografías. En la cajita de descripción les dejo todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, polinesios! ¡Nos amooo! Agregamos nuestra taza de azúcar, revuélvelo muy bien para que te quede esta consistencia. Mientras seguimos revolviendo, agrega aproximadamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!